¡Aplausos! ¿Vamos con la gada? ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y yo quiero estar, quiero que sepas que en esta noche, la gente hará un poco de allá. Y yo voy a ir solo por esas calles, queriéndote aturdir. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Por eso hay muchas cosas, ven a mi casa a estar aquí. Por eso hay muchas cosas, ven a mi casa. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. Y yo soy, quiero que sepas que en esta noche te acuerdes sonreír. ¡Cosa buena, cosa bonita! 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 ¡Cosa buena, cosa bonita!